Facua Consumidores en Acción ha comparado las ofertas de 10 comercializadoras eléctricas en el mes de octubre sobre las facturas de la luz que se pagan en miles de hogares. El ranking de las eléctricas más caras lo encabezan Olaluz y FENIE, donde un usuario medio puede llegar a pagar hasta 20 euros más que si tuviese contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor PVPC del mercado semirregulado. La primera medida que tenemos que llevar a cabo para reducir el recibo eléctrico es pasarnos al PVPC, volver a la tarifa semirregulada que ahora se denomina precio voluntario para el pequeño consumidor. La comercializan entidades que el gobierno impone, comercializadores de referencia que son propiedad de los mismos grupos empresariales que en el mercado libre nos están lanzando otras ofertas muchísimo más caras. Gratulado Losuntos